Televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura, nos encontramos desde el Palacio Universitario de los Deportes, en un área que próximamente se estará inaugurando, me encuentro con la gerente del Complejo Deportivo Universitario, la licenciada Olga Dubón, ya está la maquinaria, ya se están habilitando la sala, de esta, que será una novedad y que muchos estudiantes están esperando ya con esto del gimnasio acá en el Polideportivo. Sí, son ya prácticamente de las cosas que la universidad va innovando y en las cuales va incursionando. Esta va a ser una sala de ciclismo interior, donde tendremos la posibilidad de atender 30 personas a la vez, más el instructor. Es una sala que estamos ya acondicionando, sin embargo, estamos retrasados debido a que los materiales vienen de fuera del país y con toda esta situación se han retrasado. La sala lleva vidrios y espejos en una de sus paredes y en el piso, pues lleva un piso diferente, porque tiene que soportar la bicicleta, más el peso de la persona que esté haciendo uso de la bicicleta y pues toda la fuerza que genera el ejercicio sobre un aparato. La parte política ha terminado de incidir en esta parte de este montaje de las bicicletas y todo lo demás. Esto debido a que se ha escaseado el vidrio, debido a las situaciones, las manifestaciones que han ocurrido en la ciudad capital y en el interior del país. Así es, hemos hecho el pedido de cristales desde diciembre del año pasado antes de retirarnos y se suponía que entraban ahorita el primer mes del año, pero no ha sido posible. Pues sí, toda la situación del país ha tenido un retraso, aparte que ha habido una demanda más grande en el tema de cristales de calidad, que es lo que nosotros estamos buscando, porque siempre se ubican en estas salas interiores, un tipo de cristal especial que no represente ningún riesgo en el caso de quebrarse, que sea un cristal de seguridad y están realmente escasos en el país. Se está a la espera que en el transcurso del mes de febrero las empresas estarán trayendo desde el exterior este tipo de insumos. Igual el tema del piso, que es un piso fabricado específicamente para esta sala, con texturas y dimensiones y colores específicos. Entonces, ese sí ha sido pedido al extranjero a través de una empresa nacional y estamos a la espera de que la empresa nos lo entregue también a finales de febrero. El equipamiento ya ha estado llegando poco a poco. Poco a poco también se irá inaugurando cada una de las áreas de este gimnasio, que será una novedad y que muchos de los estudiantes, a través de las redes sociales, piden cuándo se va a inaugurar, cuándo estará. ¿Hay alguna fecha específica para ir inaugurando poco a poco en el transcurso de este año? Para el tema del gimnasio completo, ya con toda su parte de musculación completa para todos los grupos musculares y también para la parte de cardio, esperamos recibir los últimos equipos alrededor de uno, dos, tres meses, los últimos equipos que hace falta que entren. Y después de eso, pues ya estamos trabajando a la par en el acondicionamiento de las salas. Nos ha retrasado un poco el tema del aire acondicionado que se requiere en estas salas y que eso lleva un poquito más de trabajo. Ahora, sin embargo, la próxima semana viene uno de los proveedores de estas marcas de Costa Rica para indicarnos más o menos las fechas en las cuales estaría llegando la última compra que se ha hecho vía licitación de estos equipos para completar lo que sería todo el gimnasio. Realmente el gimnasio no podemos abrirlo incompleto, tenemos que abrirlo cuando tengamos ya todas las máquinas armadas y listas para que el trabajo de los usuarios pueda ser completo y puedan ser atendidos en los diferentes espacios y áreas. Pero sí tenemos ya en un 70% la maquinaria aquí al lado en lo que va a ser todo el área de musculación y cardio. Una pregunta muy importante. Sabemos que la universidad es gratuita, pero el acceso a este gimnasio para los estudiantes, para los empleados de Ciudad Universitaria de la comunidad Puma, ¿tendrá algún costo? En el caso específico, que lo que vamos a abrir en la sala de ciclismo interior sí va a tener un costo, tiene un costo para todo el público. Lógicamente aquí hay que pagar un instructor, hay que tener unos cuidados de higiene especiales, hay que reemplazar insumos, baterías, estar limpiando o dándole mantenimiento específico al equipo, que eso requiere traer un técnico y pagarlo. Entonces, por tanto, estos servicios deben y tienen que ser pagados. Todas nuestras atenciones y el tema de costos siempre, siempre va a tener un subsidio mayor para los estudiantes, para que ellos tengan el acceso. Desde hoy ya tenemos los cursos de natación, tenemos las clases de baile, hemos tenido las clases de yoga, donde los estudiantes tienen el subsidio mayor, la universidad absorbe costos y le da un costo más bajo a los estudiantes. La siguiente población son nuestros empleados, después vienen nuestros jubilados, graduados de la universidad y finalmente el público externo, que es aquel público que no tiene ninguna relación con la universidad, pero que también puede inscribirse en los horarios que tenemos disponibles y ellos pagan un costo, pues, un tanto más completo, pero en ningún momento es el costo al 100%. Así es. Muy buenas noticias. Entonces, para este 2018, poco a poco se irán inaugurando las salas del gimnasio, que muchos estudiantes y personas están muy pendientes de cuándo va a estar en funcionamiento. Así que, como lo mencionaba la licenciada Olga Duón, poco a poco se irá haciendo y con las buenas nuevas de que ya estaremos teniendo ciclismo bajo techo, como dicen algunos, y nuestro equipo Puma también sacará provecho y toda la comunidad universitaria. Desde el Palacio Universitario de los Deportes, Daeri Ramírez, UTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!